En calidad, llega ya, amanece de una vez Claridad, fortidad, mata sombras, dame luz, esplendor, libertad Para no soñarla más, no lleno, nunca más Que vuelva a su esclavitud, ja, ja, que vuelva a su esclavitud En calidad, quédate y no vuelvas a escapar No te lleves el sol, que no quiero recordar Es su figura, su voz, cada noche que pasó Como ayer, como hoy, que vuelva a su esclavitud Ja, ja, que vuelva a su esclavitud Si, 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 ven, claridad Llega ya, trágate la oscuridad Llega ya, vuela ya, el soñar me va a matar Basta ya de esperar, de la misma forma Si necesito tu luz, que vuelva a su esclavitud Ja, 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 que vuelva a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor Su amor En la penumbra llega el miedo Llega a quebrarme la razón Ella es solo soledad y silencio No más regresa a claridad Música 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 Música